Ante las inquietudes presentadas por Ciudadanos en la Oficina Ocaña del Fondo Nacional del Ahorro sobre asociaciones que dicen tener convenio con la entidad oficial, la coordinación está siendo enfática en advertir a la comunidad. Pues han venido muchas personas acá a visitarnos, acá a la oficina, en la cual nos dicen que hay una asociación que dice que tenemos algún convenio con ellos y en el momento no tenemos ese dicho convenio con esa asociación. Además, ninguna persona natural o jurídica está autorizada para mediar entre la entidad y la comunidad que busca acceder a los programas de vivienda. Ninguno está para poder, de la única manera que pueden es vincularse directamente con el fondo a través del Ahorro voluntario, a través de un año, y al año pueden tramitar el crédito ante el Fondo Nacional del Ahorro directamente. Había iniciadamente con la visita del presidente, el doctor Ricardo Arias, una reunión con todos los constructores para que presentaran proyectos, pero en el momento no se ha presentado ningún proyecto, ninguno de los constructores que hay en la ciudad ha presentado algún proyecto para que el fondo lo avale como tal. Los constructores interesados pueden acercarse a las oficinas de Ocaña para enterarse de la forma como hacer convenios con el Fondo Nacional del Ahorro para construir una vivienda de interés social. Toda la atención al público se hace con los funcionarios del fondo, de lo contrario, no tendrá ninguna validez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!